¡Oy Dios! Nos tenemos que largar de aquí, tú, mata, mata al Indoraptor en un momento Qué narices ¿Qué es eso? ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Ark Park 3 Voy a guardar la escopeta Porque literal, bueno, he estado matando un Brontosaurus que estaba ahí Y hoy tenemos un capítulo increíble, ¿vale? Porque es que, bueno, Chocolatina nos la ha vuelto a liar, chicos Hemos tenido una colisión de universos Ya han aparecido nuevos Kaius A los que vamos a tener que matar y capturar, ¿vale? Os voy a enseñar porque es una maldita locura Quiero haceros también una pregunta bastante importante Y bueno, recuperamos la normalidad por fin Literalmente, y es que he estado, bueno Algunos sabréis que he estado de vacaciones, ¿vale? Pero bueno, por fin vamos a subir un vídeo a la semana de nuevo Como siempre he hecho ¡No, no, no, no! ¡Perdón! A la semana, no Qué tonto estoy, tío Un vídeo al día, ¿vale? No os voy a prometer poder subir dos Pero bueno, como siempre te digo, por favor Dale like al vídeo Y suscríbete, ¿vale? Suscríbete para no perderte ningún vídeo Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones ¿Qué narices es eso de allí? ¿Qué es eso? Es una... Es como un Skullcrawler Una araña de estas, ¿no? Pero tiene como una cosa... Qué oído por ahí Tiene como una cosa... Tiene un mono en medio ¡Vale, vale! De estas creo que las vimos en su día Creo que es un híbrido del Sith Hybrid Si no me equivoco Pero no sé qué narices hace aquí solo Bueno, también vamos y voy a enseñaros algo, ¿vale? Que era la siguiente noticia que os quería enseñar Y es que tenemos nuevos Indoraptores Como ya los habréis visto en el vídeo de Ark Fjordur, ¿vale? Les envié unos Indoraptores bastante guapos La verdad es que la Blistering de allí Hizo unas mutaciones muy chulas Y os quiero enseñar a este que he pintado yo mismo Que la verdad es que mola bastante Vamos a ir a usar a este Indoraptor Para ver si podemos matar al mono araña este de aquí Porque no tengo ni idea de lo que hace Creo que es... Creo que es relativamente pacífico Si no le haces nada ¿Este saltaba? No me acuerdo ya Sí saltaba, pero no me acuerdo Cuál era el ataque de saltar, tío No, eso era para... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! Había saltado un montón el mono araña este No me lo puedo creer Oye, pero qué vida tiene este bicho, tío Ostras, tiene bastante y tampoco le quito tanta Bueno, es que no lo tengo entrenado al Indoraptor en realidad Así que tampoco puedo hacer mucho ahora mismo, eh Ya estáis viendo, no le quito demasiado Creo que había una especie de ataque Creo que era con el Control, ¿no? Eh... Control-C O con el SID-C O no sé cómo era No me acuerdo ya cómo era Sé que era... Eh... Un ataque, vale, para desgarrar Pero no me acuerdo ahora cómo era ¡Qué maldita locura, tío! Este bicho ¡Muérete ya! Es que además luego pega como unos saltos increíbles, ¿no? Eh... Cuando nos quedamos quietos así, vale Le hacemos el doble de daño Para el que no lo sepa La verdad es que mola un montón Ya sabéis que este Indoraptor es Telmoros Indomitable Hybrids Ya está Y nos han dado ahí, pues, cositas que... Que necesitamos Ostras, tenemos un montón Pero un montón De niveles para subirle a este señor, eh Qué pena que no tengamos una poción de vida ahora mismo Porque literal Le daría bastante, bastante vida Voy a subirle a 1200 Ya veis que la vida tampoco le sube Una locura, ¿vale? No lo tenemos con imprimación Porque este No lo he criado Sino que lo he conseguido así como está Bueno, nos lo vamos a llevar Ahí está Tenemos por ahí uno de esos bichos De los que te roban cosas No me apetece demasiado pegarme con él Pero bueno Nos vamos a ir entonces Eh... A buscar a estos híbridos directamente, ¿vale? Eh... A los Kaius, que diga Perdón No sé si tengo... ¿No tengo el mando de teletransporte? Y bueno Nos largamos ya directamente De donde deberían estar los Rodans Bueno Bastante cerca En principio los han localizado cerca De la base De la zona B, ¿vale? Que ha sido un poquitín tonto Habéis visto un cortecito Porque se me ha olvidado literalmente Instalar el mod de los Auson Teleporters, ¿sabéis? Así que bueno Nos vamos a ir con nuestra Indoraptor Que por cierto No tiene nombre Así que Supongo que me podéis dejar un nombre En los comentarios Y también quiero que me digáis A ver ¿Qué Rodan os gusta más? Si el Rodan De Titanus, ¿vale? El Rodan que hemos visto En la serie de... De... Bueno De los Kaius De Ark O este nuevo Rodan Que hay aquí, ¿vale? Porque vais a flipar bastante Yo creo que está bastante guapo ¡Ostras! Y sí, ¿de dónde ha salido? Es un Indoraptor, ¿eh? Pues vamos a aprovechar a... Vamos a aprovechar a... Yo creo que vamos a aprovechar a matarlo ¿Sabéis? Porque literalmente de esta manera Vamos a conseguir una costilla De Indoraptor Que me viene genial Creo que va a usar ahora... Sí Está usando el... ¡No me lo puedo creer! Que me... ¡Es verdad! Vale, 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 vale Neutral Vamos a ponerlo neutral Y nos vamos a alargar Un poco lejos nosotros, ¿eh? Vale, ¿lo ha matado ya? Madre, pues sí que ha sido rápido O es que ha salido volando Una de dos Ahora veremos a ver ¡Ostras! Le ha bajado bastante la vida, ¿no? No, 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 no No tanto, no tanto Vale, y ¡Ostras! Y me han dado a mí Los dientes de Indoraptor Así que muy bien No tengo ni idea De lo que ha pasado No me acuerdo Cómo se hace bien El... El mordisco ese ¡Uf, uf, 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 uf! Que vienen los elefantes Se enfadan conmigo, tío Que yo no os he hecho nada ¡Dejadme en paz! Literalmente cuando pasas Al lado de los Deinoteriums Esos me parece que eran, ¿no? Deinoteriums Se llamaban así Eh... Como que se chinan contigo De repente por alguna razón Pero bueno Son... Intolerantes No permiten que estés Por su territorio En fin El primer Rodan Si no me equivoco Debería salir por aquí Me acabo de dar cuenta De que se pueden usar Armas encima De nuestro Indoraptor Eh... No sé si lo habréis visto ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¡Ahí, ahí, ahí! Vale, vale, vale Eh... Esto es una maldita locura, ¿eh? No sé si usa ataques de fuego, ¿no? Eh... Nos ha pegado unos golpes Que flipas ¿O me lo ha parecido a mí? Que nos ha reventado En medio segundo, tú A mí no... A mí no me ha hecho mucho daño Pero... Al Indoraptor Le ha hecho un montonazo, ¿eh? Y lo ha dejado... Bueno, no sé si eso han sido Los escorpiones o qué Pero lo ha dejado como envenenado, ¿no? Me ha parecido a mí Ostras, qué locura, tú Además como que desaparece Cuando está un poco lejos Va a ser complicado, ¿eh? Es que literal Como que nos hace un montón de daño, ¿no? Cuando... Cuando pasa cerca de nosotros Vale, vamos a matar a todos los... Ahí está, afuera Dios, es que nos hace un montón de daño Cada vez que pasa al lado nuestro, ¿eh? No sé cómo leches Lo vamos a conseguir Dormir, la verdad Porque sí que parece que va todo el rato Como corriendo de un lado para otro ¡Oh, Dios! Ostras, es complicado, ¿eh? Va a ser complicado de domesticar este bicho Vale, lo bueno es que no le baja el torpor tan rápidamente ¡Oh, Dios! No le doy, tío No consigo darle con los dardos Menos mal que tenemos un montón de dardos, ¿eh? Literalmente Vale, vamos a ver Se ha quedado atascado No, no, no se queda atascado Es increíble lo ágil que es Guau, molaría un montón tener este Rodan Por ejemplo, si hacemos Una serie de Kaijus 2, ¿no? Sobre todo digo que molaría un montón Porque literalmente ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Que lo mata, eh! Nos tenemos que largar de aquí Y tú, mata, mata al Indoraptor en un momento Es que como le dejemos que vuelva a pasar Y se quede bugueado como le ha pasado Nos revienta al Indoraptor Y no tengo ni idea De qué usar para poder matarlo Es que mirad Vuelve, vuelve, vuelve por aquí No sé qué hacer, tío Es que, guau Pasa por encima de esos bichos Y los revienta en un momento No sé si quizás podríamos intentar hacer una trampa o algo Pero es que como que se pierde de vista demasiado rápidamente, ¿no? Vale, le hemos dado, ¿eh? Le hemos dado, le hemos dado Creo que lo que voy a tener que ir haciendo es esto, ¿eh? Voy a tener que ir poco a poco Lanzándole dardos Según vayamos Ehh... Estando cerca Y es como lo voy a tener que domesticar Porque literalmente es complicadísimo de domesticar este bicho, ¿eh? Bueno, complicadísimo no es complicado Es peligrosísimo, más bien No le he dado No me lo puedo creer Y además ahora me ha dejado el sangrado el Carnotaurus este Como os digo Si tuviéramos las pociones de curación de los... De los dinosaurios Todo esto sería muchísimo más fácil Pero es que Literal me quedé sin ellas en el capítulo anterior No le he dado, tío Es que esto va a ser muy complicado, ¿eh? Va a ser muy complicado de dormirlo Sobre todo porque Aparte... ¡No, no, 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 no! ¡Uf, uf, uf! Es que lo deja como atontado No sé si lo veis, pero Cada vez que le hace daño lo deja atontadísimo Vale, vale Nos vamos lejos Vamos a perderlo de vista Ahí está Y vamos a hacer una cosa No sé si lo sabéis, pero Este Indoraptor, ¿vale? Se puede poner a descansar Para recuperar la vida más rápidamente ¡Hala, hala! ¡No, que se está comiendo! ¡Pero! ¡Que el halcón de Fjordor te... ¡Que te había traído la comida! ¡Hala! Lo ha traicionado, ¿eh? Mirad, mirad como va recuperando la vida Pues esto al menos... ¡Uf, qué susto me ha metido el escarabajo! Esto al menos nos va a dar un poco de tiempo Mientras vaya recuperando la vida, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! La que se ha liado en un momento, chicos He conseguido... Bueno, voy a intentar matar primero a este Ahí está Bueno, he conseguido en un momento Casi dormir al Rodan Pero en cuanto... Bueno, ya se ha quedado, ya se ha quedado ahí En cuanto ha estado a puntito de dormirse Se ha alargado súper rápido Bueno, me han empezado a atacar dragones Ha sido todo esto una maldita locura Pero vamos a ver Porque creo que se había quedado por aquí Tengo, si no me equivoco... Aquí está Ahí está lo que es la... ¡Ahí está! ¡Miradlo, miradlo, miradlo! Vale ¡Vale, vale! ¡Ha caído! Vale, pues justo entonces lo tenía dormido, chicos Vamos a matar a todos los bichos que hay alrededor Porque no quiero que me hagan daño Obviamente, mientras estamos pegando al Rodan O bueno, más que pegando Mientras estamos intentando domesticarlo ¡Madre! Esta... Esta Mantis lo que ha tardado en... En matarse, tú Voy a matar también a estos Que suelen tener el agro bastante lejano Y... Le voy a pegar a los buitres Vale, vale Vale, ya viene Ya viene el otro buitre también Es que es lo que os digo En cuanto estás un poco cerca de los buitres Te acaban atacando los buitres también, ¿eh? Entonces prefiero que me ataquen ellos Justo cuando estoy aquí, ¿sabéis? Ahí está Y así no tenemos mayor problema Vale, voy a dejar también a mi Indoraptor Lejos y en pasivo Creo que se ha recuperado la vida prácticamente entero, ¿no? Si no me equivoco Sí, ahí está Excepto lo que le hayan quitado Por cierto, hemos conseguido glándulas de estas Estas las tengo que pasar al Blistering de Arc Fjordur Para que pueda luego atacar Luego vamos a ir a por esos Acro Cantos también, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir primero a por el Rodan este de aquí Espero que no haga daño al acercarme No, no parece que haga daño Así que perfecto Ostras, si tengo... No me había fijado Tenía otro Indoraptor macho aquí Vale, le vamos a dar la poción de comida Y se come estas cosas Así que perfecto Dime por favor Oh, le ha subido un montón Madre mía Que me ha atraganto y todo Ahí está Ya tenemos a nuestro Rodan Eh... Ostras, mucho, ¿no? Tiene dos millones y pico de vida Súper bien La verdad es que mola un montón Vamos a probarlo ahora en un momentito Eh... Sobre todo porque quiero ver a ver los ataques que tiene y demás Parece que es relativamente rápido Parece que es bastante rápido Y mirad, va matando simplemente pasando por encima a los bichos, eh Yo creo que es porque tiene como una especie de fuego Algo por el estilo, ¿no? Mirad, se pueden agarrar a los dinosaurios con este bicho Supongo que a los que son tuyos no les haces daño Sí, sí, sí que les haces daño, eh Oh, y tiene también luego para poderte... O sea, para poder transportarse... Vale, vale, esto es interesante Voy a ponerlo en pasivo ¿Y qué pasa si paso por debajo suyo? Ostras, ostras Que me he quitado mucha vida Es que ahora no quiero pasar por debajo, ¿sabéis? Aunque bueno, ahí hay un mosquito pasando Como os digo, parece que también hace daño a los propios dinosaurios Ahora lo veremos aquí de todas maneras Porque a este le habrá quitado vida, ¿no? Porque ha parecido... No, no, no parece que le haya quitado... No parece que le haya quitado vida Sería un poco extraño, ¿no? Que le quitara también a tus propios dinosaurios Pero bueno, oye ¿Quién sabe? Estas cosas suelen pasar Vale, vamos a ver ¿Tiene algún otro ataque? Con la C no hace nada Con la Q no hace nada Con la R... Oh, con la R hace un... Bueno, está guapísimo, ¿eh? Es que mola un montón No me digáis que no mola un montón Para quien no sepa de qué... De qué mod es este Rodan, ¿vale? Es del mod Kaiju Planet Básicamente es un mod que está para testeo, ¿vale? Y bueno, pues yo lo he querido usar Pues por probarlo un poquitín Pero la verdad Es que me habíais dicho Que este Rodan estaba muy guapo No me acuerdo Estaba en un comentario, la verdad Que había un Rodan que estaba muy chulo Y me he vuelto loco Me he vuelto loco buscando Un mod de este Rodan, ¿eh? También os puse en los comentarios A ver si queríais un nuevo mod de Godzilla Etcétera, etcétera Pero bueno, parece que es Bastante rápido, ¿eh? Es un Rodan que es muy rápido Así que... Si volvemos a hacer una serie de Kaiju Quizás lo podríamos utilizar Para movernos por el mapa Podría ser una gran idea, creo yo Pero bueno, vamos a ver Nos lo vamos a llevar No sé si puede criar Yo supongo, entiendo que no No tiene género Y habilitar de ambulación Yo te diría que no, ¿eh? Que no puede criar, pero bueno Nos lo vamos a llevar Como os digo Vamos a recoger también la otra glándula Del Indoraptor Y voy a entrar en un momentito Porque había huevos por aquí A ver, nos vamos a llevar esto también Y había huevitos por aquí Interesantes de... Mira, de ahí Tenemos ahí otro Acrocantosaurus De estos Tenemos dos, de hecho Voy a matar a todos los que pueda Porque estas glándulas Vienen súper bien siempre, ¿eh? Muy bien Esto no se ha enterado Estos son Scorcheth, ¿no? Sí, son Scorcheth Acrocantosaurus Ahí está Vale, para el que no lo sepa Aquí en Crystal Isles Hay una cueva, entre comillas De Wyverns Aquí dentro Justo en esta montaña No sé si estáis viendo ahí El Wyvern volando La verdad es que hasta ahora Creo que no habían salido tantos Wyverns Por aquí No sé si es que yo los tenía De alguna manera capados O algo, ¿sabéis? Y que no podían salir Pero bueno Vamos a ver si podemos Entrar por alguna zona de estas Y podemos conseguir Algún huevito interesante Ya os digo que hay algunas veces A ver Estoy un poco tonto yo Y que no encuentro las cosas Vale, vale Ah, por aquí se entra Por aquí se entra Perfecto Vale, vale, vale Vale, voy a ponerme así Porque creo que lo vamos a ver Todo mejor Aquí hay que tener cuidado Porque lo que no podemos permitir Mirad, ahí de Inosukus Y todo adentro ¿Qué es eso? He visto como una cosa enorme Por aquí Qué narices ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Pero qué? ¡No, no, no! ¡Que me he quedado atascado! ¡Que viene, que viene a por mí, eh! ¡Es un Godzilla! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un nuevo Godzilla! Nos largamos de aquí, chicos Nos largamos de aquí ¡Qué maldita locura! Pues bueno, chicos y chicas Voy a dejar por aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Eh, ya sabéis Si queréis Podemos intentar domesticar A ese nuevo Godzilla En el capítulo siguiente Dejadme a ver Qué pensáis de los De los Rodan Como os digo Si os ha gustado más Este Rodan O El Rodan de Titanus Sí que es verdad Que el Rodan de Titanus Tiene más ataques Tengo que ir a volver A ver a ese Godzilla, eh Es que molaba un montón Era Era un Godzilla rarísimo No tengo ni idea De qué tipo de Godzilla será Dejadme en los comentarios Si conocéis a ese Godzilla Por favor Estaba por aquí, ¿no? Dios Es que me voy rapidísimo, eh Con el Indoraptor En realidad Es muy buen transporte El Indoraptor Cuando vas por el Por el mapa corriendo Miradlo, miradlo, miradlo Y ha dejado como una ¿Me ha visto? Oh, Dios mío Sí, sí Viene a por mí, eh Uy, Dios Vale No corre tanto Yo creo que podemos Escaparnos con el Indoraptor ¿No? Sí, literalmente No es tan rápido Tenemos que tener cuidado Cuando haga lo del fuego Vale Y que no nos quedemos Atascados con una piedra Pero mirad Mola un montón No tengo ni idea Oh, Dios Que está muy cerca Vale, vale Ahí está Ahí está Vamos a ver los ataques Que tiene y demás Porque eso sí que es interesante Sí que no parece O sea, mirad Le ha hecho daño A un dinosaurio Que estaba ahí cerca Pero como que al otro no Oh, cuidado Cuidado con eso Cuidado con el ataque De llamas Porque como nos dé Dios Qué maldita locura Pues un nuevo Godzilla Chicos Que literalmente Podemos domesticar Si queréis Así que lo dicho Me lo dejéis en los comentarios Nos vemos en el siguiente Un saludo Y Adiós Qué locura, eh